Aquí es una mafia. No te puedo explicar en una hora, no te puedo explicar mucho. Me han mandado a mí médicos a la casa para que firme yo y me regalan 100 dólares. Es un fraude. ¿Qué tal, muggles? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en la bellísima ciudad de San Diego. Hoy tenemos una actividad muy especial. Lo que vamos a intentar hacer es comer aquí en San Diego y regresarnos a Tijuana con la cantidad de 30 dólares, nada más. De hecho, ya gasté 5 dólares en comprar un boleto de un trolley que ya me dejó aquí y ese mismo me va a dejar acá, cosa que después ya me adelanté, ¿no? Entonces, ¿se podrá que comamos con tan solo esa cantidad de dinero? ¿Podremos regresar? No sé, vámonos a ver qué es lo que nos encontramos. Y pues obviamente no me encuentro solo, me encuentro nada más y nada menos que con mi buen amigo Alex Mulgado, un hacker, un master en el After Effects y en la edición. Aquí abajo en sus redes sociales para cuando necesiten chambas de After Effects y todo ese pedo, ahorita se la rifan. Y bueno, de hecho, justamente ahorita estamos pasando por algo que parece ser como un... ¿Cómo lo dirías tú? ¿Tianguisito? Sí, los que son de Guadalajara vendrían siendo como un tianguis cultural. Ajá, ahí está otra vez, vean. Se ve cura, o sea, nos lo acabamos de topar. Entonces, se ve chido como para ver qué onda. De hecho, sí, efectivamente vengan mucha comida. Vamos a ver qué podemos encontrar. Estoy escuchando a gente hablar diferentes idiomas, o sea, de todos los estilos, sabores, colores. Lo he escuchado hasta ahorita, italiano, francés, ¿qué más? Creo que ruso, alemán, de todo. Ahí está el Alex Mulgado, se hace como que no lo es. Pero sí, hay de todo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar. Ok, la verdad es que ya tengo un buen de hambre y estoy justo atrás de un puestito japonés, diría yo. Y dice que venden... No sé qué sea, pero huele muy rico y lo voy a probar ya, porque neta tengo un buen de hambre. ¿Cómo lo ves? Huele rico, ¿eh? Pues tres dólares, que sería algo que valienta en pesos. Con cincuenta y cinco pesos. Cinco pesos. Con cincuenta y cinco pesos. Esta bolita, que está calientita. Aquí algunas especias que se le pueden echar. ¿Ese qué es? Sí, una salsa de soya, ¿no? Este es chile como el que en México conocen como... No sé, es como... Tú ponle aquí a un lado. Le vamos a poner aquí. Un lado, sí, un lado. Ahí. Estoy haciendo agua la boca. Este es muy rico en México, se consume mucho. Es la comida china. A mí casi no me gusta. ¿Y no puede faltar? Los palillos, pero... Los palillos. ¿Podremos comernos esta cosa con palillos? No sé, ¿podemos hacer el intento? No va a poder hacer esto, güey. Inténtale, inténtale. ¿Y si se le cae? Ok, ya lo despegué. Es un chingo de frío, la neta. Y... Vamos a probar. Ahí está, si pude. Guárdale, guárdale. ¿Qué trae adentro, a ver? Sabe como a... Como a pan... Un poquito dulce, y luego salado. Próbalo tú. ¿Me vas a probarlo? Está bueno. O sea, sabe como... Sus cubiertos, joven. Gracias. Como a... O sea, es que es pan. Lo de afuera está como dulcecito. Y lo adentro ya está como más saladito. Tiene una textura muy esponjosa. Ajá, por fuera está esponjocito y por dentro ya está como la... Vean esta. Muy esponjocito. Allá atrás de nosotros hay unos barcos. Sí, sí, sí están increíbles. Se ven increíbles. ¿Qué te parece? Y vamos a ver qué podemos ver ahí a qué lado. Vamos. Hay que meternos a un barco ahí, ching sumadre, a ver dónde llegamos. Jajajajaja. ¿Por qué me estaba comentando el buen Alex? Que ese barco, bueno, ese camión barco que puede andar aquí en las calles en llantas y al mismo tiempo se puede meter al agua y poder andar en el agua como un barco. No mames, eso está bien. Perro, we. Pelú, no mames. ¿Cuánto costará ahí dice? No, make a splash on the seal. Pero no dice cuánto vale, we. Ahí está el número telefónico, pero no dice cuánto vale. Madres, qué chido está ahí. Ok, ahorita vamos a meternos a este barco. Nos dieron chance de meternos así nada más. Sí, wey. Vamos a ver qué pedo. Esto increíble. Cuando fue la última vez que te subiste a un barco así. Creo que hoy. Hoy fue la primera y última vez que me subiste a un barco. Ah, sí. Es peruano, wey. Es sumado. Perú. Son la mera riata, matos. Matos, vean nada más lo que tengo detrás mío. O sea, es impresionante ver, de frente aquí en San Diego, el barco de Disney. De hecho, por acá está el nombre. Wonder Disney, vamos a ver, vamos a ver, dale zoom. Por ahí está, lo ven. Es más, ese barquito chiquito amarillo que está creo que bajando, bueno, está como más ceridito. Ese barco de seguro cuesta lo que toda mi vida algún día pueda tener de dinero. Vámonos. Se activa todo y nos vamos desde el pies como el barco. Capitán, somos listos para surfar. Vámonos a unas aguas más aventuradas que se me está aburrido el carnal. Si no, pues vámonos por unas chelas, pues ya qué. Mi vida es barco genial, peruano. Siempre te amaré. ¡Eh, mira lo que encontré! Bueno, de hecho lo encontró Alex. Pero es justamente lo que estábamos diciéndoles hace rato. El pinche camión que se mete al agua. ¡No, mame! Porque ven que no mentían. Sí, no, no, no. Aquí compran sus tickets, pero no sé cuándo. Dice que Seal the Patriot Times, que se va a las 11, a las 1.30 y a las 3.30 pm. Justo ahí atrás, en esa tiendita, como por aquí, más o menos para arriba, por aquí. Ya preguntamos cuánto cuesta ese barco submarino, o como sea que se llame. Cuesta $42 dólares. No esperen, acabo de ver un pato que está colgando del barco. ¡Ah, la birra! ¡No me había visto! Ahí está colgando. Disney lo acaba de hacer otra vez, ¿no? Ajá. Y ahora van a quitar, anda bien pedo el vato queriendo pintar el barco ahí. Yo lo pinto, va la madre. Y los de ahí, no, quédate, la pinche. No, no, no mames. Bueno, sigan con su barco, gracias. El punto es que cuesta entonces el otro barco, cuesta $42 dólares. Es lo que nos acaban de decir. No grabé ahí la entrada porque, no sé, puede que me regañen y me quiten mi pista y no quiero que eso suceda. Entonces, $42 dólares. Ah, y les decía que guaranteed, que es 100% garantizado, que es como una hora en tierra y como 45 minutos en mar. Y que a fuerzas vas a ver pocas marinas y delfines. Eso dijo el señor. ¿Quién sabe? Bueno, pues ya terminamos de acabar de ver todo el puerto. Porque para allá resentimos que casi ya no queda mucho por ver. Entonces, ahora vamos hacia el central. Sí. Hey, no mames, acaban de descubrir que aquí están las instalaciones del antivirus E.S.E.T. Que nunca lo utilicé, siempre lo bajé pirata, pero chingón, muy chido el antivirus. Ok, pues hasta ahorita no hemos gastado más de lo que ya les dije que gasté. Y por si se les olvidó, el recap es. $3 dólares de la bolita esa deliciosa japonesa que se me olvidó el nombre. Y los $5 dólares del boleto de ya de todo un día del pase del trolley. Con el cual nos vamos a regresar. Y ahorita nos acabamos de encontrar una tiendita tipo de abarrotes. Vamos a ver qué podemos comprar. Agua, algo de comer, no sé. No se puede beber en las calles, ¿va? No, sí, no estoy viendo el brusco. Estaría chido, si no, tú serías mía. $5 dólares a la bebé, no, olvídala. $4 dólares, $5 de hecho, y sin contar los taxis. $5 dólares un sándwich. De hecho, eso me costó un paquete de comida de hamburguesa, papas y refresco en un Jack in the Box. $5 dólares, no mames. $1 dólares, una botella de agua, $20 baros. ¡Ugh! Se regresa esta madre, ¿qué está pasando? Si se regresa, ni marca tiene. Mejor. A ver, el Alex compró un Dr. Pepper, no patrocinado. Obviamente, Dr. Pepper, patrocínanos. Quiero no hacer clase de comercial en San Diego. ¿A ti te gusta mucho o qué? Pues, mira, Uber código. Código de Uber, no sé para qué. $5 dólares de descuento o qué. Es que eso es muy gringo, de que los fishes gringos te dan descuentos para todo. O sea, te tratan de enganchar, de comprarme y te doy descuento, pero sígueme comprando. No sé. $5 dólares de descuento con este código en Uber. Órale. Está bueno, está bueno. Sabe como a... Como a cereza, no sé. Prueba, como vainilla. Sabe a vainilla. Como al tonicol. Ándale, como tonicol. En México, como el tonicol. Sí, no va a tener como el saborcito de tonicol. Bueno, ya llegamos. Por fin nos decidimos por comida china. La verdad es que se ve muy bien las fotos. Se ve bueno y sobre todo barato. A los otros restaurantes que quisimos llegar se veía como arriba de $13 dólares. Entonces, estos están como en aproximadamente $8 dólares, $9 dólares, $7 dólares. Lo cual está chido. Cosa curiosa, aquí nunca te dicen en Estados Unidos que es más taxes. O sea, más los impuestos. Entonces, no valía $8.99. Debe costar el 15% más. Pero, está chido. Vamos a pedir algo de pollo, de aldura. A ver qué tal. Vean nada más. Esto es a lo que yo me refiero. Una comida no casera, pero sí más independiente. Con intención, con sabor, con cultura. Nos trajeron un tecito. Vean eso. ¡A la madre! Con hierbita. Huele bien chido. Vamos a servir este tecito. Vean nada más. Qué chula. Uy, papaya. Esto es cultura. Esto es sabor chingado. No, que un pinche Burger King o pinche Jack in the Box. Y vean esto. Es una sopa de huevo. Déjame probarla rápidamente. Pues es una textura que nunca he probado de huevo. Está como... Es carlosito rico. A ver, próbalo tú. Yo sí quiero un pedacito de huevo. ¿Por qué es huevo? Ahora, en vez de ser menta, también nos vas a hacer carlos de huevo. Ajá. Sabe como la clara del huevo. Ajá. Está rico. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver este. Este dice que es enchiloso. No sé qué tenga, pero se ve como más espeso. No está picoso. Pero... Sabe que tiene chile, pero no... En definitiva, yo creo que vería más por tu... El mío. Por el tuyo. Próbalo. El tuyo se ve como más... Tiene como más cositas, ¿sabes? Ajá. No, mami. Mi maldición de todas las veces. El tuyo está más bien. ¿Se te hace más rico? Sí. Se nota así. Y... ¡Bum! Ya llegó nuestra comida. Vean, nada más. Esto sí, ni de pedo. No lo vamos a encontrar en un restaurante de comida rápido. Acá el buen Alex nos dice un poco de la sopita. Ven qué chulada. ¡Uy! Ahí viene el otro. ¡Qué chulada! Papá, papá. Vean nomás. Nada, nada más. Otra vez has ganado, Alex. No te creas. Puede que el mío también esté muy bueno. Próbalo y ya me dices. ¿Qué te sabe? Ah, sí se ve. Chulada. Está doradito. Eso me encanta. Está crujiente. Ahora sí, ya le recorregí el color. Y ahora sí se ve el color real que es. Ahí está. Es el color real. Próbalo. A ver, naté. Seguro puede el naté. Un chigaznadero. Chigaznazo. Mmm. Chigaznazo. Está buenísimo. Yo. Un poquito enchilosito. ¿Qué tan enchiloso estará? Nada. ¿Se ve sin agua? No. Chulada. Alex, acuérdate. Ella es su galleta de la suerte. ¿Qué te va a salir? Harás mucha mentamfetamina. Y tendrás millones de dólares. No lo como. Y te comes el bone. Nunca sabremos. Nada más es una S. A ver. Es que hubo un mensaje. Pero ahí te va. En inglés dice. Haz lo que amas y los recursos necesarios te seguirán. O surgirán. O saldrán. Está muy perro. Está muy perro. No busques la felicidad. Créala. A la perro. Ok. Y llegó la cuenta. La cual no estuvo nada mal. Fue una pequeña cuenta de 21 dólares con 60. Ya en total. Sin contar la propina. Yo ahorita voy a preguntar. Si se puede pagar con tarjeta. Porque nada más me quedan 8 dólares en efectivo. Y si no. Pues iremos corriendo. Ah, no es cierto. No hagan eso. Nunca en la vida. Neta que de preferencia. Este mensaje se lo digo a todas las personas. Que un día estén fuera de casa. Estén en una ciudad acá. Lo colchona. Que quieran comer. Vayan y busquen restaurantes independientes. Chiquitos. Porque usualmente dan mejor comida. Tratan de atenderte mejor. No es como que tengan una mega cadenota. Es su negocio y quieren hacerlo crecer. Exactamente. Heisenberg tiene razón. ¿Heló? Haciendo billete. Es que eso de hacer mentanfetaminas. No hagan mentanfetaminas tampoco. Pero bueno. Ya comimos. Entonces ya nos vamos. ¡Ossi! Muchas gracias. Muchas gracias. Fue genial. No cabe duda que neta sí hay lugares con las 3B. Bueno, bonito y barato. Y este no fue la excepción. Y recuerden que si ayudamos como a locales independientes. Neta que es mejor. Neta es mejor. O sea la gente que tiene locales o negocios independientes. Lo entiende y lo sabe. Para qué darle más al que ya tiene un chingo. No mames. Mejor coman bueno, bonito y barato. Y bueno muggles del internet. Pues ya acabamos. Nos logramos entre comillas la misión de no gastar más de 20 dólares o por ahí más o menos. Que son 2 dólares más. Un chingo para un pez mexicano. Pero bueno hasta aquí vamos a dejar este video. Lo vamos a dejar un poco de espacio para que pase una persona en silla de ruedas. Ahorita la van a ver. Oye aquí hay 2 en silla de ruedas eléctrica. No mames. Pero bueno. Hasta aquí dejamos el video. Yo me despido. Mi nombre es Mitchell. Pueden seguirme en mis redes sociales. Están ahí abajo. Y las del Alex también. Para que le digan Alex. Edita un video en After Effects. Si le halla. Si le halla. Sale. Pues ahí nos vemos en un próximo video. Bye. Ok. Nos acabamos de topar con algo inesperado. Mitch se quedó dormido. Entonces agarramos. Oye pero está yendo el tren. ¿No será ese el que tenemos que tomar de regreso otra vez? Según yo sí. Porque el sentido. O sea. No mira ya viste. Entonces ¿cuál vamos a tomar? Para empezar. ¿Dónde estamos Mitch? Es que tomamos la línea naranja. Y la que debimos haber tomado. Es la azul. Y te quedaste jetón. Sí pero no mames. Cuando tomamos el tren. Ya decía. A San Isidro. Entonces dije. Ah pues órale. ¿Dónde estaremos? Estamos en. En Arnold Avenue. Ahí dice. La madre. Estamos en otra línea. Pero lo bueno. Es que tomamos el pase. De todo el día. Ajá. Para que podamos ilimitadamente. Tomar el tren. Y estuvimos así. De decir. Ah pues para qué. Mejor compremos el. Uno ida y uno regreso. Pero. Está más chido. Estuvo chido. Comprar de todo el día. Sí. Entonces estamos aquí. Esperando el siguiente. Muy mal. Transporte. Y de regreso. Otros 20 minutos. Hacia. Norte. San Diego. Norte de San Diego. Y luego otra vez. Y luego otra vez. Hasta el sur. Para llegar a. A la garita. Donde ya. Vamos cruzar. Pero bueno. Así es esto. Señores. No se duerman. En el transporte. O pregunten bien. O pregunten bien. Gracias Mitch. Gracias.